Música Estimados hermanos de Grupo Pequeño, la cápsula de hoy es Estudios Bíblicos. Es un gran privilegio y un gozo compartir el amor de Jesús. Su mensaje para el presente por medio del simple método ya probado de dar estudios bíblicos. No existe una manera mejor de fortalecernos personalmente en la palabra de Dios, de ayudar que otros se afirmen en las verdades de la Biblia y cultiven una relación viviente con Cristo Jesús. Y además de prepararnos para que ellos también compartan su fe. Ahora, estimados amigos, los estudios bíblicos son un plan divino. Por ejemplo, San Marco 16.15 hace referencia a la instrucción de dar los estudios bíblicos. San Marco 4.2.3.20 hace referencia a la parábola del Sembrador. La sierva de Dios, en el libro de evangelismo, página 334, declara, El plan de dar estudios bíblicos fue una idea del origen celestial. Por ejemplo, igual, hay otro comentario del Espíritu y profecía, en lecciones prácticas del gran maestro, página 210. No hemos de esperar que las almas vengan a nosotros, debemos ir a buscarlas donde estén. Cuando la palabra ha sido predicada en el púlpito, la obra solo ha comenzado. Hay multitudes que nunca recibirán el evangelio a menos que éste les sea llevado. Ahora, necesitamos también conocer cuáles son los requisitos para ser un instructor bíblico. Quisiera considerar tres cosas importantes. Número uno, lo primero es que usted debe sentir amor por las almas. Número dos, debe tener una buena relación con Cristo Jesús. Número tres, busque primero conquistar la amistad y confianza del interesado de la Biblia. Mar Finley dice, si las personas no aceptan al instructor bíblico, no importa cuán lógico y verdadero sea el mensaje, ellos no lo aceptarán. El instructor bíblico, estimados hermanos del grupo pequeño, desempeña una parte importante para influir en el interesado a aceptar o rechazar la palabra de Dios. Los interesados piensan en tres preguntas cuando el instructor comienza a hablar. ¿Podré confiar en él? ¿Le importo a él? ¿Él cree en lo que está enseñando y practica eso en su vida diaria? Por eso debemos tener como prioridad presentar a Cristo como el centro de la enseñanza. Depender totalmente de Dios. Él actuará de una manera poderosa ayudando en las limitaciones que tengamos. Miren hermanos, quiero contarles una pequeña y breve ilustración. Ustedes ven en mi mano aquí algo pareciera insignificante y es un pan. Miren, hace unos días anteriores, tuve la invitación de ir a cenar a una familia muy grande en el estado de Oaxaca. Y saben que al terminar de cenar, los hermanos muy nobles y generosos llenaron bolsas de pan para llevarlos a casa. Era demasiado pan. Cuando llegamos a casa, pues empezamos a tratar de acabar con el pan, pero no podíamos porque era demasiado. Y saben que esa semana estábamos orando en la familia de su servidor por cinco nombres que deseáramos también que conocieran el evangelio. Es decir, que era nuestro terreno misionero. Y a mitad de la semana, cuando nos sentamos a desayunar, veíamos que la bolsa de pan no se nos acababa. Y pensamos, ¿qué haríamos con ese pan? Saben que ese pan que nos regalaron los hermanos de Oaxaca nos sirvió para conquistar un alma para Cristo. Ahora, miren, esa semana lo que hicimos el sábado, que fue el día de testificación, le pedí a mi esposa que envolviera esta parte del pan. Ese es un pan conocido en Oaxaca, el pan de yema. Y ese es que ese pan, mi esposa lo adornó bonito. Era casi la mitad de lo que nos habían regalado los hermanos. Y ese día de testificación, tuve la oportunidad de salir. Y dentro de los cinco nombres que anoté en mi tarjeta de oración intercesora, visité a una de esas personas. Cuando llegué a su lugar de trabajo, lo saludé con cordialidad. Otras ocasiones ya lo había saludado, hemos platicado. Era una persona en cierto punto conocida. Cuando me acerqué a él con cordialidad, también le mencioné que en mi iglesia, en mi grupo pequeño, nos pidieron que oráramos por cinco personas. Y yo le mencioné a esa persona que anoté su nombre para orar por él. Y él se impresionó porque pensó que tal vez nadie se interesaría por su necesidad. Después de que le dije que habíamos estado orando por él, también le mencioné que le traía un pequeño aperitivo, un regalito. Y es precisamente el pan que los hermanos de Oaxaca nos habían regalado. Él se sintió impresionado, apreciado. Tal vez nadie cercano había regalado algo a él. Ese pan, estimados hermanos, causó que ese primer sábado, ese sábado de testificación, abriéramos la puerta para que el hermano, el Señor que fuimos a visitar, nos abriera su corazón. Y hoy en día estamos estudiando el curso de la fe de Jesús con ellos. Cuando nosotros íbamos en la lección número tres, él fue conmovido por el Espíritu Santo. Él sabía que necesitaba cambiar muchas cosas en su vida. De repente, después de que terminamos la oración del estudio bíblico que dimos ese día, él se preguntó y me dijo, Pastor, no sé ni en qué momento le acepté estudiar este curso bíblico. Estimados hermanos, la obra del Espíritu Santo es impresionante. Es la obra de Dios en el corazón de esa persona. Pero, ¿qué quiero hacer relevante en esta experiencia? Este pan insignificante. Tal vez no es el pan que nos regalaron el hermano de Oaxaca. Yo utilicé algo similar. Pero, ¿qué quiero dejar en sus mentes? Quiero invitarlos a pensar en esto. El pastor Ricardo Norton dice que las personas en pleno siglo XXI se ganan más rápido por la pancita que por la cabeza. ¿Qué quiere decir con eso? Usted tendrá un pan en su casa, una fruta, no sé, algo que usted podía compartir a su vecino, a su familiar, a su amigo. De esa manera, usted podría conquistar el corazón de ellos. Por eso, Elena de Guay no se equivoca. Que sólo el método de Cristo nos dará el éxito para alcanzar a las personas. Porque Jesús suplía sus necesidades. Les mostraba simpatía. Ganaba su confianza. Y entonces les decía, sígueme. Queridos amigos del grupo pequeño, utiliza lo que tengas en tu casa para alcanzar a otros para Cristo. Que el Señor les envía.